Estábamos solos en su casa y él me decía, Frank, vamos a jugar güija. Y yo, no, 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 no. Me dice, sí, 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 sí. Y nos metimos. Y empezamos a hacer invocaciones, 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 invocaciones. Fue algo terrible. Él tuvo una persona poseída, llorando de una manera desposeída. Llorando, llorando, sin nadie estar haciéndole nada. Meterlo en una esquina y elevarlo casi mente de ese alto. En el cementerio viejo de Los Minas, el que estaba por ahí por la San Vicente. Más de una semana buscando, buscando ese nombre que tenía ese señor en esa tumba. Hasta que logré encontrarlo. Y allí yo deposité. Y cuando yo deposité esa güija, fue algo terrible. Procede el caso siguiente. Yo tengo la experiencia de un amigo mío de infancia que más nunca volvió a ser hombre. Se quedó niño toda su vida. Bienvenidos una vez más al nuevo contenido de este canal. No en Great TV. Mi gente, seguimos aquí en la parte número 3 con el patrón de Samaná. Vamos a tocar un tema súper interesante en este momento. Espero que les guste y sea de mucha enseñanza para cada persona que pueda ver este contenido. Hay unos juegos satánicos, bastante peligrosos. Hay diferentes tipos de juegos. Lo cual el patrón nos va a contar desde su experiencia propia, cosas que han pasado con juegos. Vamos a educar un poco también a la persona realmente para que cuide lo que es su niño también. Que mayormente los jóvenes que vienen incursionando lo que es eso y se meten en estos tipos de juegos, como está la moda y eso, entran ahí sin saber la consecuencia que trae esos tipos de juegos. Claro que sí. Y realmente se pierden muchas vidas. Muchos jóvenes quedan hasta locos de estos juegos. Trastornados. Cuéntenos sobre eso. ¿A qué edad usted empezó a jugar estos tipos de juegos satánicos y por qué? Fíjate. Sí, saludo una vez más. Bendiciones para cada uno de ustedes. ¿Y qué tal se siente usted? Me siento de maravilla. Por la oportunidad que tú me das de visitarnos, ¿sabes? De dar a conocer a gran parte del mundo lo que es la historia del patrón de Samaná. Fíjate, hay muchos juegos satánicos. Muchos juegos satánicos. Y voy a darle a entender. Una gran experiencia, especialmente, que yo la viví, en lo cual, en los Minas, en la ciudad capital, me bautizaron en la adolescencia, con un seudónimo, con un nombre, un sobrenombre llamado la Cuija, o Ouija, que eso es un juego satánico, que estuvo muy de moda en los años 80. ¿Ese es el de la tabla? El de la tabla que tiene el corazoncito y esas cosas así. Fíjate, eventualmente yo tenía aproximadamente unos 12 o 13 años de edad. Cuando me hice el primer tatuaje, ese que está ahí, me hice ese tatuaje que está ahí, donde un amigo de infancia, ya un adolescente en ese entonces, que practicaba este tipo de juegos, llamado Eduardo. Eso fue en el barrio Las Enfermeras de los Minas. Donde ellos jugaban la Cuija, la Cuija, y yo escuchaba de la Cuija. Y yo un día me quise meter, o sea, por curiosear, y me metí al juego, me metí a ver, y allí hay una persona que está en la palestra pública, que por ética no menciono su nombre, es una mujer, una dama, muy querida por nuestra República Dominicana, que participaba también allí. Y yo veía... ¿Detrás de cámara un tema de ese dato para ver? Sí, detrás de cámara. Detrás de cámara. Donde yo veía que ese juego, cuando hacían una invocación a Newbie, o a los Ber, a Lucifer, Newbie en el juego de la Wii en ese entonces, se estipulaba como la mujer del diablo, una muerta que subía, y yo veía que ellos le temblaban los dedos, así, de esta manera, y yo miraba, y yo ya no sé si le ponen la mano. Pero cuando hacían las invocaciones, el corazón, o sea, el ojo de cristal empezaba a moverse por todos lados, o sea, por las letras, el abecedario, donde la Wiija es un juego, es una tabla de juego satánico, donde tiene los números del uno hasta el cero. Tiene dibujado un sol y una luna. Tiene en otro extremo sí y no. Donde ese pináculo, por la posesión demoníaca o diabólica, se movía. Y daba a entender si estaba ahí en el momento. Si estaba ahí en el momento. Y eso me llamó mucho la atención, que me conllevó a mí a pertenecer a lo que era una secta satánica que se desarrollaba, bueno, que Nuria le dio mucha pela a eso, especialmente en los años 90, ahí en el malecón. O sea, que usted fue atacado por Nuria. No, 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 salve. Vamos a decir eso. Salve, salve. O sea, especialmente, Nuria hizo una entrevista en los años 90 y pico, Nuria Piera, en el cementerio de la Máximo Gómez por gentes que iban a profanar especialmente con ese tipo de juego. ¿Comprendes? Donde yo recibí mucho grado espiritual. ¿Por qué? Porque al yo ser sádico, yo recuerdo que una ocasión, no voy a decir el nombre directo, pero estaba con Cocote. Cocote, así le decían a ese muchacho. Estábamos solos en su casa. Y él me decía, Fran, vamos a jugar Ouija. Digo yo, no, 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 no. Me dice, sí, 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 sí. Y nos metimos. Y empezamos a hacer invocaciones, 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 hasta que se propagó, hasta que se manifestó. Y el corazón empezó a moverse, a temblar. Digo yo, wow. Y eso me causó a mí mucha inquietud. Y me metí profundo en ese proceso de ese juego satánico en ese entonces, que ya yo estaba que jugaba solo. Donde en los Minas, en ese entonces, en el año 90, todo el que me conoce, me bautizó con el nombre de Fran La Cuija. En honor a ese juego. Fran La Cuija, el único hombre que hablaba con el diablo. Pero las cosas no se pararon ahí, se fueron más profundas. Porque cuando yo, Carlos, Carlos Cinco Sello, recuerdo, de ahí de Puerto Rico, que era un bisacerdote de la secta, que me conoció, él me puso a jugar la Ouija, me dijo, toma la tabla. Yo me senté, hice mis invocaciones, que no las menciono, porque hay que ser prudente, porque no quiero hacerle daño a los niños. Que hay muchos niños que hoy en día están en Charlie, 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 un sinnúmero de juegos satánicos y sellos, que son reales. ¿Comprendes? Y cuando ese señor vio que yo moví esa tabla solo, ese hombre dijo claramente, tú eres segundo en esta secta satánica. Donde allí yo recibía de todo. Pero también vi muchas cosas. ¿Qué usted vio haciendo este tipo de práctica en estos juegos? Bueno, fue algo terrible. Él tuvo una persona poseída, llorando de una manera desposeída, llorando, llorando, sin nadie estar haciéndole nada. Meterlo en una esquina y elevarlo casi mente de ese alto, gritando. El diablo le estaba dando una pela. Ok. Acláralo bien. Como de ese alto aquí, ¿usted le ve una persona? Sí. O sea, la posesión demoníaca. O sea, mientras estábamos jugando. Mientras estábamos jugando. ¿Por qué? Porque el juego de la Ouija es un juego muy profundo. Es lo mismo. Tú agarras, invitas un diablo, un muerto a trabajar. Tú tienes que levantar el muerto. Tú tienes que descansar, mandarlo a descansar o ponerlo en su lugar. En el juego de la Ouija es así. Tú invitas la posesión demoníaca, el diablo. Sea un muerto. Exacto. El muerto que sube a jugar. Sube a jugar contigo. Tú llamas muerto a jugar. Hasta tu abuela, tu tío, tu primo, tu hermano, fulano, puede subir. Y sube y habla a través de los símbolos de la letra. Te responde. ¿Comprendes? Que eso es un grado espiritual que se coge. Especialmente en ese tipo de juegos. Como en los otros juegos satánicos. Y yo vi, especialmente por una desobediencia que tuvo esa persona. Lo vi maltratar. Especialmente llorando sin nadie ponerle la mano. Y elevado a una altura, en una esquina, llorando de una manera despavorida. ¿Por qué? Porque invitó a un muerto a jugar, a hablar con él, lo ofendió. Y aparte de ofenderlo, no lo despidió. No supo cómo despedir a ese muerto. Mira, hay un detalle. Yo recuerdo. Mi madre vendía comida en la fábrica Tetil de Los Minas. Ahí donde está la planta de electricidad en la Venezuela. Y yo siendo un muchacho, yo recuerdo que yo me llevé ese juego a la casa. Escondió mi mamá. Y la metí debajo de mi cama. Y en mi casa pasaban cosas terribles. Y mi mamá, como era caballo misterio, un día recuerdo textualmente que me dijo. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú tienes por ahí? Que yo no sé. Al parecer, un demonio, un muerto, la visitó y le dijo, le habló. Y yo le dije, mira mami, ¿qué creo que es lo que tengo? Me dijo, sácame eso de aquí. Eso fue algo tan terrible. Cuando tiene ese juego satánico allá en mi casa, mi mamá. Que el negocio de la comida hasta se cayó, brother. Fue algo terrible. Y algo que yo lo recuerdo. Y yo me causa mucha tristeza por esa experiencia. Pero las cosas pasaron a mayores. Yo recuerdo que le regalé esa tabla a un muchacho de apellido Rincón. de ahí de Lengua Azul, en el Sancho Sama, recuerdo. Y cuando yo estaba en de Eduardo, día después, llegó un señor y me entregó un saco. Mire, eso le mandaron a usted. Digo, ¿qué es eso? ¿Eso es tuyo? Me lo dejó. Yo no sabía. El hombre se fue. Y cuando yo destapé, era una tabla de jugar Ouija muy diferente. Muy diferente. Una mesa normal. Una mesetica bien chévere y bonita. Pero no tenía un corazón como normalmente, sino un pináculo de cristal. Imagínate, ¿cómo tú crees que un cristal ancho arriba y con una puntiazgudo se puede parar? Eso es insólito, hermano. Y cuando yo vi eso, yo recuerdo que le dije, Eduardo, Eduardo, mira esta vaina. Dice, Eduardo, mira, devuelve eso, que eso fue el diablo que lo trajo. Así mismo. Nosotros nos cansamos de uque a ese hombre. Nunca lo vimos. O sea, el diablo le llevó esa tabla a usted. Sí. Pero no tanto a eso. Yo la usé. Porque yo quería saber que y cuando me puse a hacer invocaciones en el cementerio de los... cementerio de los... me recuerdo... me sorrío porque me recuerdo de una muchacha que le decía una pitilla en ese entonces, que andaba conmigo siempre. que cuando estábamos en el cementerio de los Minas, que empezamos a hacer las invocaciones, estaba Cocote, estaba otro muchacho por ahí muy conocido en el país también. se cayó una cruz al lado de nosotros. Uno corrieron, yo no corría. Porque yo sabía. Porque me gustaba el juego. Y cuando hice las invocaciones, que ese pináculo de cristal, eso sí se paró en punta. Barón, mira, déjame decirte algo. Hay que estar metido en lo profundo. De algo desagradable que tú nos conoces para tú creer o para tú ver. Yo dije, ¡guau! Y empecé a hablar, a jugar. Y a jugar, y a jugar. Y a los dos días, me llamó el señor 76 de Puerto Rico. Tú estabas en el sitio, esto, 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 esto. Y yo digo, sí. Me dice, mira, esa güija, yo la necesito. Digo, no hay problema, mándela a buscar. Me dijo, no, llévame a la tal tumba. Yo duré más de una semana buscando el nombre de esa tumba. En el cementerio viejo de Los Minas, el que estaba por ahí por la San Vicente. Más de una semana buscando, buscando ese nombre que tenía ese señor en esa tumba. Hasta que logré encontrarlo. Y allí yo deposité. Y cuando yo deposité, esa güija fue algo terrible. ¿Qué usted sintió en ese momento? El infierno. Yo me engranojé desde los pies hasta la cabeza siendo un muchacho. Algo terrible. Algo oscuro. Algo que es inexplicable. Y veía muertos caminando así. O sea, la vida espiritual del patrón de esa maná es muy profunda. porque desde que yo empecé a jugar ese juego de la güija en el mundo espiritual mi vida cambió. Yo siempre he creído y me gusta mucho la búsqueda espiritual. Eso fue lo que más lo ató a lo que seguir buscando. Es que son ataduras transgeneracionales porque ya mamá tenía la creencia del vudú, de los cuadros, de los altares. Mi papá por igual que era zángano también. Usted, en cuanto a esto, porque es bueno que personas que ven este contenido se empapen bien del asunto para que cuídense de lo que hablamos en el principio, lo que a los niños, que más que les gusta a la juventud, que les gusta buscar este tipo de cosas. ¿Cómo es que, porque realmente hay personas, yo he visto casos que se han dado famosos en redes sociales que personas deciden hasta quitarse la vida? Claro que sí. Por esto, ¿cómo trabaja un espíritu para que una persona llegue así como a esa depresión y trabaje tanto así y hasta se quita la vida en este tipo de juegos? Un síntoma de depresión, una recriminación, una no aceptación de lo ocurrido. Un proceso de melancolía profundo. La melancolía te conlleva a una recriminación, un dolor en tu alma, una pasión oscura, un síntoma de baja total te conlleva a una depresión profunda. Pero cuando tú estás metido en juegos, juegos espirituales, juegos satánicos, suben muertos y ocasionan. Procede el caso siguiente, yo tengo la experiencia de un amigo mío de infancia que más nunca volvió a ser hombre. Se quedó niño toda su vida. ¿Cómo así? Envejeció siendo un niño. Envejeció siendo un niño. Y nosotros jugamos la Ouija. ¿Y cómo se dio esto? ¿Eso fue causa al mismo juego? Causa al mismo juego. ¿Y qué pasó ese día? Cuéntanos. No, especialmente él hizo invocaciones. Hay un viejo que le llaman pillote en el mundo espiritual de ese tipo de juegos. Pillote siempre ha sido mi amigo. Después que yo soy brujo, Pillote me ha visitado. Porque Pillote fue un ser humano común y corriente como usted y como yo. Y fue un alca en el mundo de los juegos especialmente oscuros. Y especialmente ese muchacho hizo un compromiso sin saber y fue poseído y más nunca volvió a ser joven. Envejeció siendo un chamaquito envejeció. Y tengo experiencia de otros amigos que han quedado locos y trastornados especialmente por los juegos satánicos. Sinceramente, Grey, yo soy padre y yo trato de que un hijo mío nunca se meta en esos procesos de ese tipo de juegos. Y todavía hay demás en las redes sociales con el Charlie Charlie, con el Sello Sello, el Soterí. ¿Qué diferencia hay entre la UJI y el Charlie Charlie? Hay mucha diferencia porque Charlie Charlie es una invocación especialmente de un demonio. Un demonio en específico, o sea, que se llama ese en específico. exactamente, un demonio en el mundo espiritual que tomó ese sentido y escucha, responde, se siente, pero es depravado porque todos los niños que han jugado Charlie Charlie se ponen malos, se desmayan, se desquician. Es un demonio trastornador y burlador. En cuanto a la UJI, es diferente porque la UJI es una tabla, comprende, donde tú haces una oración, haces invocación, invitas a subir, preguntas por personas, comprendes, y luego entonces tú actúas y ejecutas. Son dos cosas muy diferentes. El Charlie Charlie tú coges para una vaina a la mara con una tabla. Esa es la gran diferencia, pero es lo mismo porque eso es diablo, eso es muerto, eso es mocazada. Estamos hablando de juego espiritual, eso va adentro. Exactamente, va adentro, eso es lo mismo. Lo que pasa con otro sentido. ¿Qué otro caso usted ha vivido así con amigos que le ha pasado cosas por este tipo de juegos? Muy oscuro, muy oscuro. Fue la experiencia de una amiguita que se quitó la vida. ¿Por ese juego? Por el juego de la UJI. No menciono su nombre porque sus padres son seguidores míos, creen en lo que yo hago y no quiero despertarle esa herida. Ella se quitó la vida y lo grande es que se quitó la vida frente a su madre. Y eso me conmueve y me aflige y siempre recuerdo a la brujita. Así yo lo decía. ¿Pero qué hizo ella? ¿Qué error cometió ella? Ella se cortó la vena volta después de jugar. Después de jugar. ¿Y qué significa eso en ese juego? Sangre. Cuando el diablo pide sangre, pide sangre. Cuando tú estás en un juego satánico que ese muerto te pide porque el muerto te pide. En el juego de la Ouija el muerto que está trabajando, o sea, que está hablando contigo, él te pide cosas. Lo mismo que hoy en día en el vudú. Te pide. Tú aceptas. Tú no aceptas. ¿Comprendes? Pero es mucho más delicado porque tú estás haciendo una invocación de algo que llega a ti sin experiencia, dígase, de una vida espiritual profunda. ¿Por qué? Porque los juegos satánicos están especialmente en el proceso de la adolescencia. Dígase de los... Esa curiosidad. Curiosidad de los 12 a los 18 años. Búscame un viejo que esté metido jugando Ouija. No he visto el caso realmente. Búscame un caso de una mujer que esté jugando Charlie y Charlie a los 20 años. Tú no lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar en la adolescencia especialmente. Eso es así, hermano. Por eso decidimos llevar este caso a un tema que me dijo que usted tuvo experiencia con eso. Es importante este tema porque así la persona de mis seguidores cuidan a sus hijos de estos tipos de juegos. También ahora está hasta más actualizado porque ahora vienen para jugar en el mismo celular, en tablet, y todo eso. Como el juego de Free Fire me parece. El Free Fire. ¿Qué se llama? Supuestamente dice que es un juego satánico. Pero claro. Lo cual te exigen hacer muchos tipos de cosas también. Cuéntanos un poco sobre eso. Es que el Free Fire especialmente, mira, te voy a decir algo. La ciencia hoy en día la domina el enemigo. La ciencia profunda, profunda, cibernética, el mismo diablo es que la domina. Por eso es que las redes sociales es la red de la mentira, de la falacia, ¿comprende? Del confundismo. Y el Free Fire es un juego satánico que te incita a muchas cosas. Violencia, promiscuidad, asesinato y todas esas cosas. Porque es el mismo diablo, hermano. Al adolescente le despierta una mentalidad tan profunda que no puede manejarse por sí mismo y por eso se funden y se ponen locos. ¿Quién te ha tenido experiencia de eso? Sí, hay muchas personas que yo he visto muchos casos que son jóvenes que dan tratornados con estos tipos de juegos. ¿Eso es así? O sea que... Y que ven cosas, que ven demonios también que no pueden dormir por las noches. Por eso mismo. Que son atormentados por espíritu. La ciencia te diría a ti no que es un tratorno especialmente de identidad que la persona tiene, ¿me entiendes? Un tratorno exotípico de la personalidad. La ciencia te habla del tratorno exotípico y hace los psicólogos, los parapsicólogos. Te hablan de esto. Ah, no es un tratorno exotípico de la personalidad que lo conlleva a tener un proceso de alucinación. Ver muertos, ver cosas, cosas fisticias. Porque lo que estudian comprende, pero no se van a la realidad. Y eso son cosas reales, hermano. Llama a Dios. Invoca a Dios. Tú sientes el Espíritu Santo. Sientes una frescura maravillosa. Llama al diablo para que tú veas. ¿Qué tú vas a sentir? Tormento, pasión o desvelo. Bueno, mi gente, le damos las gracias por llegar al final de este contenido. Yo creo que es muy educativo y muy muy importante para esos padres que tienen sus hijos que los cuiden de estos tipos de juegos. Así que, mi gente, estamos activos. Dejen su opinión en la cajita de comentarios de qué te opina de esto. Si usted tiene hijos que juegan estos tipos de juegos también, ya ustedes saben. Están en Great TV.